Cuando el hombre va pa' viejo, todas son cavilaciones, se le acortan los cachones y se le alargan los pellejos. Cuando uno entra en la vejez, tiene idea muy caprichosa, siente que todas las cosas se le vuelven al revés. De la cabeza a los pies, tiembla como un buen conejo. Y si se mira al espejo, se ve todo hecho una alforza por donde quiera una bolsa. Cuando el hombre llega viejo, al ver que no se le alza. El corazón dice así, ya la vida es para mí igual que una historia falsa. Ya no hay fiesta ni comparsa, ni me alegran vacilones, tocándose los talones. Cuando pasa una mujer, y como nada puede hacer, todas son cavilaciones. Como se toca y se encuentra, arruga por donde quiera, le patina la sesera y ninguna idea concentra. En sus pesares se adentra, sobándose los riñones y hasta se le descompone. El estómago al sentir que en el bajar y subir, se le acortan los calzones. Se siente por donde quiera, once mil calamidades, y la carne en navidades lo ponen a la carrera. Se vuelve una tembladera, fuera de todo manejo, y su mente se va a leer. Cuando con gran sentimiento, se le coge el pensamiento y se le alargan los pellejos. La carne en navidad, fuera de todo manejo, y su mente se va a leer.